Vamos a otro tema que se generó en Chiloé, polémica. Han provocado la detención de una artesana en la ciudad de Castro. La mujer fue detenida por carabineros mientras vendía sus productos en la calle. El problema es que su hija de dos años fue dejada por los funcionarios en plena vía pública. En la institución policial aseguran que investigarán lo sucedido. Igual hay criterio, aparte de los decretos hay criterios también. Era las 3 de la tarde de este jueves en el sector del puente Gamboa, ciudad de Castro. Transeúntes miraban con indignación el procedimiento policial contra una artesana que ejercía el comercio ambulante. Betsabe Seisdedos era detenida tras haberse negado a mostrar su cédula de identidad. En medio de los forcejeos era subida al carro policial. A un costado de la escena la hija de la artesana detenida quedaba sin familiares ni cercanos que la resguardaran. La situación fue comunicada a los funcionarios policiales, pero estos dejaron a la niña de dos años ahí. Los propios transeúntes se hicieron cargo de la menor de edad y la llevaron hasta una unidad policial. La situación generó repudio en las redes sociales. En Carabineros aseguran que el video es sesgado y no muestra todo el procedimiento. Sin embargo, respecto de la situación vivida por la menor, se inició una investigación interna. Carabineros de Chile tienen que darle la protección a la menor, es decir, debe ser trasladada bajo ese concepto, bajo esas situaciones que se encontraba una persona junto a su hija. Si no hay una persona que legalmente esté a cargo de la hija o un familiar, debía haber sido trasladada al cuartel policial simultáneamente con la detenida. La artesana detenida fue formalizada por ocultación de identidad y maltrato de obra a Carabineros, hechos que se investigarán durante los próximos días. Pero también se indagará la situación vivida por su hija. He choqueado con esta situación, mi hija también, ha sido demasiado traumático para mí. Espero esto nunca más se vuelva a pasarle a nadie, es algo terrible. Yo pensé que, no sé, podían atropellar a mi hija y podían, no sé, hacerle quizás cualquier cosa. La Fiscalía Militar ya se encuentra investigando lo que sucedió a la madre e hija este jueves, justo cuando ambas estaban de cumpleaños. El desatino se llama eso.